¿Qué onda chavos? Buenos días a todos y a todas desde la cabina de sonido de la Escuela Preparatoria Rosario Castellanos, mejor conocida como La 10, enclavada en la ciudad más grande del mundo, la maravillosa y siempre caótica Ciudad de México. Para comenzar este nuevo y esperemos que fructífero dé a de clases, los dejo con una de las rolas más solicitadas de esta semana. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te dijimos? Que si te volví a ver con Juan David me las ibas a pagar. Magdalena, yo no tengo que ver nada que ver con Juan David. No seas tonta. Ay, sí, por favor. Mira, además, si me quieres pegar, pégame. Tú no me las mandes a ellos. No me la pasen a ellos. Ya, ya, no de regresar. No me la pasen a ellos. Estas viejas. No te vas a perder, mi hijo. No manches, tú sé que nunca vas a cambiar. Deberías ir a separarlas. No me dejan ver diciendo que se la aparten porque... No, no, no. ¿Qué, no ves que está la bandita de la Magdalena? No, bebé. Magdalena, eh, ya, ya. No, Magdalena, Magdalena, Magdalena. ¡Irán! ¡Bajad! ¡Bravo, señor! ¡Ey! ¡Quítate! ¡A tu lado! ¡Suéltala! ¡Suélteme! ¡Vamos, Toque! Lárguense. Lárguense, voy a llamar a la clase. El profesorcito... Qué miedo. ...sabe que las clases de afuera las damos nosotros. Y tú te salvaste por hoy, pero la próxima nadie te salva de la que te metemos por hoy. Eso te sacas por resbalos. No te metes conmigo, mi amor. Ten cuidado. ¿Sí? En tu vida, hoy vas a tocar a mi hermano. ¿Qué? Creo que tú no me metías con la banda. ¿Sí? ¿Qué me vas a hacer con tu cuerpo? ¿Me vas a matar? Pues intenta. ¡Lárguense! ¡Lárguense! Voy a llamar a la policía, sé en serio. ¿Y ustedes qué ven, mirones? ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Adentro de la escuela, por favor! ¡Vámonos! ¡Magdalena! ¡Magdalena! ¿Son tus amigos esos vagos? Ándale, contéstame. Mira, a mí no me importa si no entran a la escuela. Te voy a decir una cosa. Por favor, los quiero volver a ver aquí. Y dime, ¿los conoces? ¿Tú no crees, profe? Que voy a andar conociendo a esa gente. No me cuelguen milagritos, no manches. ¿Estás bien? Vamos a meternos a la escuela. Francisco. Nos vemos en clase. ¿Sí? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a enfrentarte a esos muchachos? Son chavos peligrosos. Por favor. Mira, simplemente están jugando a ser machitos. Hay que explicarles cómo son las reglas del juego. Eso es todo. Esto no es ningún juego, Francisco. Aquí las peleas son en serio. Y estos chavos son de armas tomar. Hoy los detuviste, pero van a volver. Mira, lo que te estoy diciendo es en serio. Mira, hay que enseñarles quién es la autoridad. Profesores, aquí en la escuela. Somos la autoridad. Por favor, cuídate, ¿sí? Se me hace tarde y ya me tengo que ir a mi clase. Adriana. Te prometo que no me va a pasar nada, pero de todas maneras muchas gracias por preocuparte. De nada. De nada.